Yo creía que había visto la verdad El amor Tú, brillante, siempre vivo Superior, sin temor Y hoy descubro que mi vida se llenó de tu luz Y no quiero que me dejes sin color Vengo de esas calles donde no existía nada Vengo de lugares solo llenos de palabras Y de pronto ya no estás Trato de eludir tu sonrisa aquí en mi cama Me dejaste aquí con la ilusión de darte calma Y se dice que en la vida todo viene y se va No, yo no quiero, ya llegaste y no te vas Canto estoy llorando y solo quiero dar las gracias Antes hubo un tiempo en el que no entregaba nada Y de pronto llegas tú Y de pronto ya no estás Y esa vez pude sentir Que si era algo real Y te vas 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 Y te vas